¿Cómo así, pues? ¿Pero que le vaya a hacer café ahorita? Es que no entiendo, usted no les hace café, me dice. Por eso le digo que lo vaya a hacer ahorita. ¿Y esa acá? Un café, dice. ¿Por eso? ¿Pero ahorita le estoy preguntando o qué? Hay que pagar porque no se ve. ¿Qué estás dicho? No se ve. ¿Qué pasa? Gracias. ¿Qué bueno, pues? ¿Cómo es baño, pato? ¿Quién nos va a enseñar motos nuevas, gente? Tan alta que es que... Miren esta serpenta, qué bonita está. ¿Ves, nereita, dice? ¡Ve, que le den café, mi amor! ¡Que le den cafecito allá con leche! ¿Y yo qué? Queremos ver tu regalo, pati. ¿Cuál regalo? Tu regalo. ¿Qué me diste vos? Tu moto, pues. ¿Y con esta te vas a caer, Keca? Si no pesa, va. ¿Y con esta te vas a caer? Dale, pues, ni... Pero bien puedo. Pero gente gana a aprender y vos que no podés. ¿Y qué? Ay, no, pero está volada, Miguel. ¿Cómo que? Comparate a aprender a... Que salganme y me peguen un delizón por la llina, porque la llina es muy lisa. Sí, la llina fue. La llina. Está volada. Viera que... Si supieran ayer que le hice compañía de Miguel al doctor va. A encararse de allá, mero, me callé dos veces, güey. Porque esta llina es un bien fea, güey. Muy débil. No. No, la llina que usted le compró a mi mami, le recomiendo que no se las ponga. ¿Cuál? Yo le digo a mí, la llina que le compró a mi mami, de estas mismas. Se las recomiendo que no se las ponga. Porque cuando... Fíjate que ayer la llevé y más que andaba bien liso, los pies se va. Ya me caía, mero. Y se tropieza uno. ¿Qué haya usado de eso? Como el norte, va. Ajá. También le pone lisa las papas. Pero no, yo este, esto, esto ve. Como que en el cemento pega. Bien feo, bien chata son. Y el pego tiene que ir aquí. Entonces, niña, carnercita, ¿cuándo va a aprender a manejar moto? Que ella ve hasta allá atrás. ¡Coche! Enseñale en esa moto, tal vez ella la saca, pues. De esa allá atrás. Tal vez en esa puede. Vengo en montón de basura y todo. Ay, mil disculpas gente que ando un poco ingripada. Y este, este... Estoy muy mal de la gripe. Es blandita. Ahí saluditos para las personitas lindas que nos van a ver. Nos están viendo, nos están observando cada día más. Y les mandaba muchas bendiciones. También esto, la de agarras. Este es el clutch, ve. Y cada vez que usted va a cambiar una bola, agarra el clutch y acelerar. Después va acelerando un poquito. Soltando el clutch. Entonces, ahí este... Fatih se estaba burlando de mí porque dije que no puedo. No puedo agarrar ni la moto. No, es como una burla que me está haciendo. Pero nadie le ha dicho que usted no puede. Uy, uy, mira, 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 mira. Mira, pues. Nadie te está burlando de vos. Bien. Bien, si vos gran burlista, quien no te conozca. Yo no me estoy burlando de vos. Yo le decía, ahorita le decía. No, me decía. Y ahorita le decía. No, es que allá está. Ah, me decía, va a creer. No me decía ahorita voy a hacer. Soy ados para hablar. Pero está bonito, está bonito. Sí está bonito. Más que es una 150. Sí, el de caja de... Tengo que hacer para la... Chispa. 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 Tiene más socada. Joana. Está flojo. Yo lo que sí anhelo aprender es en carro, viense. Sí quiero aprender a manejar carro. No, yo no, porque yo nunca voy a tener carro. Yo no, yo no. En los carros. A mí sí. Motos no, pero carros sí. ¿Para qué? Toda la vida yo... No creo que... ¿Usted qué anhela aprender a aprender carro? ¿Ah? ¿No anhela aprender a carros? Bien. Yo sí, porque yo en todo, de todo quisiera aprender en la vida, porque... Bueno, digamos, las personas no son... Las personas no son eternas. Digamos, la pareja de Dios no es eterna. Los hijos de Dios... Pero no te van a quedar las cosas a vos. Un tuc-tuc, digo yo que es igual que yo. Digo yo, pues. Es igual que yo. Es que no es porque le van a quedar las cosas a uno, obviamente, si se muere la pareja. Y vos no puedes manejar, o sea, te vas a quedar independiente, pues. Y te van a quedar las cosas ahí. Tal vez, tal vez, teniendo la pareja de uno, bueno, cuando uno... Bueno, pero si la pareja tiene mamá, la mamá es loquita, señora. Y el contrario, ¿cómo va a aprender uno? Ajá. No, pues está bueno. Sí, hola, aló. Sí, estamos en vivo. Sí, aquí está, allá están las niñas, aquí. Estoy así. Sí, ya puede hablar. ¿Estás hablando vos? Ah. Me perdí el celular porque ya ni uno, ni otro... Pero tu hija lo andaba. No, lo andaba ella, pero mi mami lo puso aquí. Dice que después lo agarró a Gisela y después tiene Gisela y dice que Axel, y Axel dice que no lo ha agarrado. Está que nada, no sabe dónde está. ¿Qué no agarró? A ver, no lo dejaron ir a ningún lado. Es que yo... ¿Y por qué ustedes lo andan agarrando? Si es una cosa suya. ¿En qué? Agarrar el teléfono a la pati. ¿Cuándo? Este, Axel... ¿Está huyendo, Axel dice que no lo agarró a él? A saber, así que... Llamale a mi mami, y más que en sonido, en silencio. ¿Y cómo voy a oír ahí? Ya lo vamos a buscar ahorita, entonces. ¿Ah? Sí, porque de aquí... No, ya lo busqué yo, no está. Él no está, pero... A ver dónde lo habrán dejado los niños. Eso es lo que yo me pregunto también. ¿Vos lo has agarrado, pues, y sal? Ella lo agarró, ¿eh? No, es que... Dicen que lo agarró uno, y después... Mi mamá dice que lo agarró a Axel, y así que... A ver quién es de todos los... Y porque la Aitana lo andaba tan bien, ¡ay, no! A ver, así que a ver qué se hizo. ¿Y lo vamos a ocupar, y yo lo...? Pues sí, por eso les digo yo, por lo arqueé. Más que está cargadito, estaba ya. ¿Qué hijo? La Olivia más. Ah, pero... Pero tiene... Tiene... Mis ojos tienen de... Pero de aquí no han salido de los niños. Es que aquí no han salido. Mis ojos tienen de... ¿Cómo es? De contraseña. Pero el Sanzo no se puede... No le pueden quitar. ¿Ah? Pero el Sanzo no se le puede quitar. Es. Ah, sí, es. Ah, pues ya me chingué. El Sanzo, sí. Yo como les dije, ya que... Ya puedo manejar carros. Quitémonos, muchachos. ¿También lo le va a dar al otro? Y ahí... Oiga... Oiga, la noche ahí, ve. Para manejar carros. ¡Bajante del carro! ¡Bajante! ¡Bajante! Yo sé que ahí adentro estás. ¡Bajante! Que yo sé que ahí adentro estás. ¡Bajante! Yo sé que ahí la tenés. ¿Adentro la tenés? Sí, adentro la tenés. Adentro la tenés. Adentro la tenés. Ya la vi, ya vi un... Un video de... Pero Marta ahí. Marta ahí está el niño con un... Sí, sí. Y usted... ¿Y qué va a hacer esa mujer usted? ¿Le va a pegar al otro carro? ¡Jéssica, pelate! Viene mi niño, vos y la tuya. Ya está, mira. Y la Ivana también. Miren, te voy a echarle que 250 va a la joder. Yo le voy a dar al otro lado, ¿viste? 250 va a la joder de otro lado, ¿viste? No, pero como ya tiene, dice. No, ya le dije a este que me enseñara porque yo estoy ahora. Pero me la van a dejar carros. Vamos, ahorita la vamos a enseñar, pues. ¿Ah? ¿A quién le van a enseñar ahorita? Ahorita la vamos a enseñar. A usted dice que es la bulliciosa. Bueno, ya tenemos un regalo a Nereita. Mira, además, mira, parte de nuestro escritor. Se lo manda, este... ¿Cómo dijo aquel día el escritor que había mandado el corralito? No sé, no estoy ahí. ¿Cómo se llama? ¿Jerita? Julio Artiga. Se lo manda Julio Artiga. Dice que quería decir que la Navidad para... Ah, sí, sí, sí. Se lo manda Banco Agrícola que dice que como ya lo bloqueó, él lo tiene que mandar conmigo. No, no, no. Vamos a las cuevas, valen. Y no... Y no...